¿Qué tal mi estimado Ricky Novoa? Te saludo al cantante Giovanni Falchetti y a través de tu noche romántica quisiera saludar a todos tus auditores y por supuesto poder presentarles mi última producción musical titulada Porque nací para amarte que estén muy bien, un abrazo y muchos saludos para todos ustedes que les vaya bien El espejo me recuerda que ya no vio tu reflejo y hoy como duelen tus recuerdos